con este ejercicio vamos a empezar a hablar o creo que ya algo hablamos de coordenadas en una base si acá me dice que hay una transformación de r3 en r3 que no conozco pero tengo los transformados de tres elementos que son base los transformados de este y este los conozco no conozco la expresión pero estos tres si yo los miro forman una base por el teorema fundamental de las transformaciones lineales si yo tengo los transformados de una base yo sé que la transformación existe y que es única yo lo resolví aparte por el método más tradicional que es hallar la expresión de esa transformación y puse la solución acá para que después puedan verificar cada una de las cosas que vamos a hacer sí pero esto está como una referencia simplemente para verificar si quieren hacer si quieren hallar esta transformación da un poco más de trabajo pero se puede hacer perfectamente ahora para lo que nos pide el problema no es necesario que yo llegue a esto si vamos a realizar lo que nos pide primero nosotros vemos acá que tenemos el transformado de este vector o sea que hay un conjunto de vectores b que es 002 0 1 1 y 2 1 0 que forman una base de r3 porque porque son tres y son li por lo tanto como son li por lo tanto como son li me doy cuenta que son li porque si los pongo como una matriz 002 0 1 menos 1 2 1 0 veo que está triangulada aunque sea triangulada para arriba y ninguna fila es 0 también podría aplicar la definición de que es li pero sería demasiado largo yo ya sé que son por lo tanto como son 3 y son li por lo tanto como son 3 y son li necesariamente son una base de r3 bueno a ver vamos a buscar el transformado de este la primera parte me dicen calcular el transformado de 0 2 menos 1 yo voy a escribir este en función de como combinación lineal de estos voy a decir este vector va a ser un alfa por 0 0 2 más beta por 0 1 menos 1 más gama por 2 1 0 estas son las coordenadas de este vector pero en la base b o sea alfa beta y gama serían las coordenadas de ese vector en la base b acá el mismo vector representado en esta base b en la base canónica e que es 1 0 0 0 1 0 y 0 0 1 las coordenadas obviamente son eso es muy importante nosotros tenemos que estar seguros de dónde estamos parados para ver qué es lo que podemos hacer y a dónde queremos bueno si yo me fijo y miro esto y veo que la primer componente es 0 la única posibilidad es que gama sea 0 o sea que este vector no aporta mucho después para que esto sea 2 como este vector tiene segunda componente 0 la única posibilidad es que beta valga 2 2 por 1 va a ser 2 y después necesito acá menos 1 2 por menos 1 es menos 2 para restarle 1 teniendo un 2 acá voy a tener que alfa vale 1 medio o sea que este vector 0 2 menos 1 cuando no dice nada está en la base canónica e es 1 medio 2 0 en la base eso surge precisamente de esta expresión de este concepto de coordenadas en una base bueno a mí no me pedían eso simplemente me piden el transformado de esto aplicando sabiendo que 0 2 menos 1 es igual a 1 medio 0 0 2 más 2 por 0 1 menos 1 le aplico la transformación y por las propiedades de la transformación la transformada de todo esto es un medio de bueno del transformado de 0 0 2 más 2 por el transformado de 0 1 menos 1 ¿si? por las propiedades básicas que hacen la transformación y esto me da este transformado es 1 menos 2 menos 1 más 2 por el transformado de este entonces 3 menos 2 0 si hago las cuentas acá directamente me queda 13 medios menos 5 y menos 1 medio menos 5 y menos 1 ¿si? fíjense que para hallar el transformado de este primero debí buscar estas transformaciones estas coordenadas perdón en la base B si yo metía estos valores o meto estos valores acá para verificar me va a dar esos resultados ¿si? háganlo ustedes y obviamente si meto estos valores estos vectores en esta expresión tengo que obtener estos transformados y yo sé que es esa es la única así que lo que calcule acá va a tener que coincidir con lo que haga si lo calculo con esto de alguna manera bueno ya está el primer punto ahora vamos con el segundo a mí me dan esos 3 transformados y me piden que haya una base del núcleo y una base de de la imagen si me pidieran simplemente las dimensiones yo no haría tanto trabajo igual no es muy largo lo que voy a hacer pero si me pidieran las dimensiones haga yo los cálculos en la base B o en la base E es lo mismo para las dimensiones pero para el núcleo para llegar a un generador del núcleo tengo que tener bien en claro donde lo voy a plantear en que lo estoy planteando en que base bueno yo voy a plantear ahora la matriz de la transformación que va de acá de acá a acá si la matriz de la transformación que va de B a E' es son estos 3 vectores puestos como columnas 1 menos 2 menos 1 3 menos 2 0 1 2 2 si si yo esta matriz esta la multiplico por alfa, beta y gamma voy a tener la transformación de alfa, beta y gamma 1 menos 2 menos 1 3 menos 2 0 1 2 2 por alfa, beta, gamma y de ahí voy a obtener una expresión que me va a servir para hallar el núcleo porque yo voy a decir que esto que es alfa más 3 beta más gamma o sea esta fila por esta columna menos 2 alfa menos 2 beta más 2 gamma menos 1 alfa más 0 beta más 2 gamma va a ser igual a 0 0 0 si hablo del núcleo de la transformación si yo resuelvo ese sistema voy a armar la matriz acá chiquitito voy a poner 1 3 1 0 menos 2 2 0 menos 1 0 2 0 pero si lo triangulo si a la fila 2 le sumo 2 veces la fila 1 y a la fila 3 le sumo la fila 1 me va a quedar 1 3 1 3 1 0 después 0 4 4 0 0 3 3 0 0 esta última fila es múltiplo de esta así que la elimino y de acá saco las ecuaciones fundamentales que 4 beta más 4 gamma es igual a 0 o sea que beta es igual a menos gamma o gamma igual a menos beta ok si yo sustituyo acá esto esto esta ecuación queda 1 alfa más 3 beta más gamma igual a 0 llego a la conclusión de que alfa es igual esperen que lo voy a poner tal cual lo tengo yo todo en función de beta es igual a menos 2 beta si entonces voy a cambiar ese signo menos lo voy a poner acá es lo mismo voy a decir que el núcleo el núcleo de la transformación estará formado por un vector alfa beta gamma que será alfa igual a menos 2 beta beta igual a beta y gamma menos beta es sustituir esto y esto en un genérico pero fíjense que no hablo de x y z saco beta como escalar y me queda menos 2 1 1 muy bien o sea que el núcleo no está bien esto así voy a decir que el núcleo de T está generado por menos 2 1 menos 1 y ahí tengo un problema esto no se parece a esto si yo meto esto acá en esta expresión no me va a dar 0 ¿por qué? porque este vector es un vector que está en las coordenadas de la base B yo estoy parado acá entonces acá tendría que agregar lo siguiente una B para que quede claro que estoy hablando de coordenadas en la base B por lo tanto si yo lo quiero llevar a la base canónica o a la x y z diré que el núcleo de T o que ese vector vamos a ponerlo así menos 2 1 menos 1 en la base B es la coordenada alfa menos 2 por primer vector de la base 0, 0, 2 0, 0, 2 más 1 por segundo vector de la base 0, 1, menos 1 0, 1, menos 1 más menos 1 por este 2, 1, 0 menos 1 menos 1 por 2, 1 menos 1 menos 1, 0 haciendo las cuentas me queda menos 2 1, menos 1 menos 1 acá hay una cosa rara 1 por 1 es menos 1 vamos, esto es 0 si no me estaba dando igual y el último es menos 4 menos 1 menos 1 menos 5 menos 5 será este el generador del núcleo bueno fíjense que este es paralelo a 1, 0, 5 menos que es esto si yo divido o multiplico este por menos 2 obtengo este ahí si tiene sentido y se donde estoy parado si yo decía que el generador era esto así sin la B el que me corrija va a tener que estar de muy buen humor para acertarlo porque la verdad que yo estoy dando coordenadas en un sistema que no se cual es y dar coordenadas en un sistema sin saber cual es es lo mismo que nada esto es en la base B ese es un concepto importante que tiene que tener en cuenta siempre bueno ahora vamos con la imagen a ver como como nos da esto si vamos a tratar de hacerlo acá fíjense que la imagen nosotros la podíamos sacar directamente tomando estos vectores como estos vectores columna como los generadores de la imagen o sea que la imagen de la transformación estará generado por 1 menos 2 menos 1 3 menos 2 0 3 menos 2 menos 2 0 y 1 2 no es una base ¿eh? ¿por qué no? porque acá ya vemos que la dimensión del núcleo ¿cuánto es? y si tiene un solo elemento tanto acá como acá ¿si? la dimensión es 1 ojo que no puede no puedo tener acá una base de 2 vectores LI y acá una de 1 sino me equivoqué fiero me equivoqué pero de media a media en algún lado bueno yo sé que la dimensión del núcleo de la transformación es 1 como este espacio es de dimensión 3 la dimensión de la imagen tiene que ser sí o sí 2 ¿si? o sea que acá hay 1 que es combinación lineal de los otros podría triangular y voy a ver que este lo puedo sacar en realidad cualquiera lo puedo sacar pero yo directamente con eso solo sabiendo que la dimensión es 2 y que estos son LI los elimino y ya tengo una base de la imagen esto implica que la base de la imagen es el conjunto 1 menos 2 menos 1 3 menos 2 3 menos 2 ya está lo que me pedían está resuelto ¿si? me pedían una base del núcleo acá está vamos a poner base del núcleo y una base de la imagen coincide esta base con este con este el primer vector es paralelo ¿ven? este si yo multiplico este por menos 5 tengo menos 5 10 y 5 o sea que ese es paralelo y este otro de la base no coincide pero no importa igual esto genera el mismo espacio ¿cómo puedo quedarme tranquilo? y yo puedo ver que el vector por ejemplo 0 4 3 este es el icono obviamente y además es combinación lineal de estos dos pertenece a este subespacio vectorial si yo pongo que 0 4 3 es igual a pi por 1 menos 2 menos 1 más tita por 3 menos 2 0 puedo resolver eso y me quedaría menos 3 y tita para que esto de menos 3 y tita tiene que ser 1 ¿si? 2 3 6 menos 2 4 perfecto existen escalares tal vez que multiplicando estos dos me dan este vector ¿si? entonces este pertenece a este conjunto y como es el EI forma base con este otro ¿si? ahí está verificado todo de todos modos ustedes podrían ver que si hacen los cálculos a partir de esta expresión ¿si? tomen esta expresión y busquen la imagen y busquen el núcleo van a llegar a cosas parecidas a esta no tiene por qué ser exactamente lo mismo ¿si? bueno hasta el próximo ejercicio ¿si? 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 ¿si?